Hola, soy Eduardo y bienvenidos a My Scent Journey. Hoy te quiero presentar mis 15 perfumes de Dua Fragrances que necesitas probar. Entonces, quédate conmigo. Bueno, pues desde hace, yo creo que dos, tres años, he estado coleccionando los perfumes de Dua Fragrances, que como sabes, son una casa muy famosa de clones. Es por lo que se han hecho súper famosos. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, he estado coleccionando varios perfumes de ellos, algunos que son originales, otros que son híbridos, que son mezclas de clones y otros que son puramente clones. Ahora, a lo largo de todo este tiempo, pues sí he probado algunas cosas que no son lo mejor que yo haya probado. En otras, sí. Y mucha gente me ha preguntado, porque me dicen, oye, Eduardo, tiene un catálogo, no sé, más de 500 perfumes. ¿Cuáles son buenos? ¿Cuáles no? Hay muchas iteraciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, quise hacer una selección pensando, obviamente, en los que he probado, en los que yo tengo. Y ahí yo te quiero decir que los que yo he comprado, pues son los que, viendo las indicaciones y todo esto, pues son los que a mí me llaman la atención. Claramente, pues no, no podría juzgar de los otros. Entonces, bueno, eso ya quedaría a tu criterio. Pero de los míos, sí, sí te puedo decir que yo tengo más de 40 y ahorita estoy seleccionando 15, que sí te podría decir, podría tirar los demás y quedarme con estos y estaría feliz. En este caso, quise separarlos entre tres grupos. Sí, ¿qué serían? Las composiciones originales de Dua. Después me iría por aquellos que son clones de perfumes que, pues, no los puedes conseguir. A menos de que, o sea, mínimo en mi viaje es, si ahorita yo no tuviera la oportunidad de comprarlos con ellos, pues no los tendrías, porque o son perfumes descontinuados o son perfumes extremadamente complicados de conseguir. Luego estarían los que sí son clones y con un twist interesante y eso lo separa un poco. Y finalmente serían los híbridos, que ya hemos platicado de los híbridos, si no te voy a dejar aquí un video. También en esta selección no quise hablar de, yo creo que lo que son más famosos Dua, que es clonar a Ventus. Ya para eso yo hice un video justamente de todos los que he probado de que clonan a Ventus. Tengo una selección de los que realmente creo que valen la pena. Si no, ese te lo dejo de este lado. Entonces, quitando esas premisas de lado, vamos a empezar. Y el primero, yo te podría decir, creo que este es mi favorito. Es una delicia. Desgraciadamente, desde hace tiempo que, bueno, que me meto, lo he buscado, pues dice Out of Stock. No sé si es un tema en que lo sacan eventualmente o lo sacaron una vez y se acabó. Y en este caso se llama Intimacy. Señores, este perfume está increíble. Y tiene varias razones por qué. Sí, qué bruto, qué delicia. Es un perfume que tiene tabaco, tiene whisky, tiene incienso y sobre todo dice que tiene una vainilla de más de 25 años macerándose. O sea, para tú si eso es cierto o no. Pero lo importante de esto es que el olor asemeja pues varios perfumes que me encantan. Principalmente, tiene un fondo muy, muy parecido a Barahonda de Nasomato. Tiene este tema como de plátano maduro. Tiene este tema de barrica, maple, un poco dulce. Uf, uf. Pero por el otro lado tiene un fondo muy curioso de sándalo húmedo que te va a dar unas notas similares a Bat de Zoologist en su versión original. Entonces, es como hacer un Barahonda un poco más pesado, más húmedo. O, si lo quieres ver, hacer un Bat más elegante. No sé cómo ponerlo. Señores, este sería mi número uno. Una delicia. En segundo lugar, me voy a ir por este perfume que, de hecho, tengo una selección de perfumes de cannabis. Te lo voy a dejar aquí. Y este, la verdad es que me sorprendió. Es una fórmula original de ellos que se llama Pineapple Express. Si algún día viste la película de James Franco, sabes que Pineapple Express es un tipo de marihuana o una, sí, del cannabis. Y entonces aquí tratan de hacer un perfume con cannabis o de cannabis con ese tipo de matices y obviamente con un tema dulce de piña. Hijo, señores, qué bruto, qué delicia de perfume. Como se los decía en ese video, es un perfume, hijo, la mejor manera que te lo podría decir es un Black Afgano de día. Así. Es un tema que sí tiene este fondo intoxicante de, 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 ¿cómo se llama? De cannabis, más bien como de algo ahí interesante, pero tiene esta parte dulce como de piña, de ámbar. Yo creo que tomando algunos elementos de los, de los híbridos que han hecho de Aventus con Baccarat Rouge, hazte de cuenta algo con esa parte dulce Aventus, pero con este tema de cannabis. Y entonces lo que de verdad resulta es como te lo decía, es, da muy parecido a Black Afgano, pero es un Black Afgano que podrás usar en verano, que podrás usar de día, que podrás usar en la oficina. Una, eh, sexy. Esto está increíble, alta, altamente recomendable. Finalmente, de los Dua originales, este es nuevo en mi colección y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Se llama Dua's Tabacum y me llamó la atención la descripción porque decía que hay varios tipos de perfumes, ¿no? O de tabaco. Tienes el tabaco dulce, tienes los tabacos un poco amargos, tienes los tabacos secos y en este caso lo que quisieron hacer fue una mezcla de esos tres. No irse hacia ninguno de los espectros, dijo, señor, esto les quedó increíble. Te tiene que gustar, obviamente, el tema del tabaco. Yo, honestamente, podría decir que es más seco, ligeramente amargo que dulce, o sea, no es un tema de Herod, no es un tema Naxos, no, sino se va más bien como hacia el Elavo, el de Miami, Tabaco 28, inclusive Hormone Jaquemont Tabaco, ¿no ves? Buenísimo y aquí sí lo único que tienes es tabaco, 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 con un tema de cedro, dice que tiene bergamota y algo así, pues yo creo que lo único que da es un poquito de chispita, pero esto es si nada más quieres un perfume de tabaco sin caer un tema gourmand o un tema dulce, me pareció una muy, muy buena propuesta. Antes de que terminen las composiciones originales de Dua, tuve que ahorita interrumpir este video porque me llegó la semana pasada un perfume que creo que tiene que estar en este top y sí, sí tiene que estar y señores, se llama Mysterious El Dixir y esta es una composición original de Dua en la cual no revelan las notas, solamente hay un tema de una idea de que vas en el desierto y te topas con una carpa mística y cuando te metes hay gente fumando una juca y están vendiendo especias y tienen dátiles y hay toda una anécdota, pero no te dicen realmente las notas, entonces por la descripción me dejé ir como muchos de los de Dua y lo compré y señores, tiene que estar en este top, esto está increíble, lo recomiendo ampliamente, es un perfume en donde vas a detectar una cantidad de gamusa con azafrán con mucho tabaco y tiene un punto como alcanforado de menta muy extraño que la verdad no lo había detectado en este tipo de composiciones y la mezcla resulta en algo delicioso, no es que sea similar ni tal, pero si para ponerte los ejemplos que me gusta ponértelo, piensa en Mr. Keops de Alma Parfums este tema de vetiver mentolado un aroma húmedo bastante extraño es la parte de la alcanforada de aquí y piensa un poquito en mancera red tobaco este tema de gamusa especiada pero obviamente si yo hago esto no, 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 no te va a dar aquí de verdad está delicioso lo recomiendo muchísimo, muchísimo tiene un fondo dulce en la descripción dice que en la tienda hay dátiles y frutos secos y estás tomando café y no sé qué tanta cosa está buenísimo de verdad de verdad si te gustan estos perfumes como de cuero pero más bien te digo de gamusa si te gusta el tabaco tienes que probarlo entonces en fin lo único que yo quería era platicarles de este porque no quería cerrar mi video de 15 perfumes de Dua entonces ahora ya se va a tener que renombrar día 16 de Dua porque sí vale la pena entonces pues bueno perdón sigan con el video ok ahorita nos vamos a pasar a la segunda sección que son estos clones de perfumes que si no los hubiera comprado aquí no los puedes comprar y porque son perfumes pues difíciles de encontrar o en algún caso pues que ya no existen entonces en este caso el primero del que voy a hablar se llama Leather for the Ages y es una inspiración de hombre nomad de Louis Vuitton obviamente este lo siguen vendiendo desgraciadamente en México nunca lo trajeron yo tuve chance de estar en Sachs en Nueva York fui a buscarlos tampoco lo vi entonces no sé si sean exclusivos de Europa por favor si alguien sabe déjenme en los comentarios yo nunca llegué a probar estos perfumes de Louis Vuitton pero los vas a reconocer porque son los que tienen la botella negra y la verdad es que creo que yo ya te lo había comentado en varios videos Louis Vuitton me gusta muchísimo lo que hace Jax Cavalier con ellos sin embargo me parecen muy suaves quitando Nouveau Monde todo lo demás entonces cuando vi que habían sacado unos temas negros dije ok a veces pueden estar aquí un poco más así más para el mercado de Medio Oriente pueden estar más fuertes entonces aquí sí yo te puedo decir no, no he probado el original así que me estoy yendo pues solamente por la inspiración pero si así está la inspiración madre mía no sé cómo va a estar el original porque esto está que te mueres de verdad que te mueres es un perfume que tiene frutos rojos hijo yo creo que debe de tener cuero obviamente se llama leather for the ages pero yo te diría el cuero no es aquí yo creo que se pudo haber llamado wood for the ages la mejor manera en que te lo podría poner es piensa en more than words de Sergio solamente quitándole el tema de la fruta este tema dulce que mucha gente no le gusta o que se le hace ligeramente femenino aquí no lo tienes la rosa está mucho más abajo y más bien resalta un tema de cacao esto huele increíble de verdad señores huele increíble huele como un perfume cálido como te digo mucho cacao tiene tiene este tema de la mejor manera te digo more than words con eso si has probado more than words sin la parte frutal aquí está y un tema te digo como de cacao increíble luego me voy a ir por otro del Louis Vuitton que tampoco lo he probado y este se llama Nuit de Feu que quiere decir la noche de fuego entonces pues yo desde que vi eso dije bueno esto tiene que ser un perfume ahumado fuerte retador y pues no repito me estoy basando en la inspiración no he probado el original pero señores que bruto que delicia de perfume este es mucho más fuerte yo siento es un poquito más retador esto está sencillamente increíble es aquí si es un tema de un cuero un poquito más frío apolvado y tiene una nota como mineral de viruta de lápiz de grafito en el estilo en que a veces vas a decir ok Ancre Noir nada más que no yéndose al tema tan herbal tan puntual de su mineral sino nada más como un tema de ahí como si yo hubiera atomizado Ancre Noir pero allá hace un par de horas y entonces te quedas nada más con este tema de madera grafito pero le agregas este cuero apolvado señores esto está increíble obviamente necesito probar los originales ya ok y finalmente ah no también faltan dos perdón de estos este también es un perfume que no conozco el original porque es un perfume de Harrods entonces es una mouache se llama overture desde que lo vi me morí de ganas de probarlo dice que es un perfume que tiene coñac mirra y creo que madera una cosa así nada más entonces dije bueno lo voy a pedir Harmony se llama wow 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 que brutos señores curiosamente aquí yo lo detecto un tema como de un cuero fuerte muy fuerte no es este cuero frío sino es más bien un poquito más como si estuviera recién limpio más como a producto de limpieza de piel o de zapatos con este fondo dulce alcohólico del coñac y la mirra repito si esto está así necesito probar a mouache overture pero pues bueno a menos de que vayas a Londres entonces si no pues aquí tienes esta muy buena opción finalmente de esta sección un perfume que ya he hablado de él y se llama The Conqueror of UAE y en este caso es una versión de Sergio que se llama Orientale que Orientale es una una variante de Alejandría 2 pero con Ud agregado yo probé ese Orientale en un Dicant me voló la tapa el cerebro a partir de ahí he tratado de buscarlo no hay manera no es de que bueno es muy caro no es que no hay no lo venden creo que fue un tema de un cierto momento y se acabó no sé si es un tema de temporalidad alguien que me pueda decir en cuanto salga claramente lo voy a tener que comprar pero mientras tanto probé este y señores tengo el Dicant del original todavía me queda un mililitro obviamente toda proporción guardada en el tema del Ud porque el Ud de Oriental está pero aquí oye la verdad es que por el precio que pagas y sobre todo porque lo puedes tener disponible no le pide mucho voy a comprar el otro si puedo sí claro pero pues dicen que a falta de pan tortilla y esto está increíble obviamente quise sacar aquí al lado a su hermano que es The Conqueror ya también ha hablado de él es una inspiración de Alejandría 2 y les quedó increíble es un Alejandría 2 con esteroides nada más con eso te digo o sea está está hardcore ok de aquí me voy a ir muy rápidamente ya sobre algunos que son clones normales no le mezclan nada pero me parecieron muy parecidos a su original porque no todos les quedan así y en este caso me parecieron buenos el primero se llama Aude Intense Blue que es el clon de Fragrance Duois Oud Blue wow señores buenísimo curiosamente como te va a pasar con toda la Fragrance Duois todos los nombres dicen Oud y entonces parecerías que es un perfume de Oud yo esto de Oud no le siento nada es más bien un perfume como fresco herbal tiene cardamomo tiene naranja tiene cítricos y a pesar de no estar declarado en las notas yo detecto una cantidad de hojas de Higo impresionante entonces la mezcla queda en un perfume elegante herbal delicioso luego me voy a ir por Midnight with a Mobster que es un clon de una versión que ya no existe de Roja Dove obviamente de Enigma pero en su versión creo que decían que era una etiqueta de papel negra porque ahora ya son de doradas y las lenguas dicen que esa versión era mítica y bueno y entonces aquí trataron de recrearlo señores yo no conocí la de la etiqueta negra pero si conozco el original y de verdad wow es uno a uno uno a uno es un excelente clon con excelente performance entonces pues si no te quieres gastar 500 euros aquí tienes una muy buena oportunidad Supernova que creo que yo creo que es el más vendido de Dua es un excelente clon entre dos versiones de Roja Dove Elysium tienes el Parfum Cologne y el Parfum ¿qué haces con eso? tienes el tema cítrico brillante chispeante del Parfum Cologne pero también tienes la parte un poquito más floral del Parfum wow wow o sea wow esto esto es wow increíble y por qué porque Elysium es uno de los mejores perfumes que hay me encanta desgraciadamente tiene para mí un problema de performance para mí se va y sobre todo para el precio hijo y este tiene un performance muy muy fuerte entonces me parece una excelente una excelente inspiración finalmente este perfume ya también lo hablé se los voy a dejar aquí al lado se llama Shadow Play es una es su clon de Initial Oud for Greatness y les quedó muy bueno ya se los había dicho en el otro video chequenlo vale mucho mucho la pena ok ya para terminar les quiero platicar de lo que a mí más me llama la atención de Dua quitando bueno para mí Dua lo importante son estos perfumes que ya no puedes conseguir o los híbridos porque presentan algo interesante los híbridos mezclan dos perfumes pero no es nada más que los echan así sino agarran ciertos elementos que sí combinan de los dos perfumes y entonces hacen algo que no te huele un Frankenstein de todos esos he probado unos que dices o sea órale está bueno y otros que dije wow yo teniendo los originales de algunos de ellos he intentado hacer mis propios layers y no queda entonces por eso sí se los quise mostrar y el primero y mejor yo creo que de todos se llama Royal Poseidon y es una mezcla de Aventus y Boa de Portugal de Creed y señores wow es este o sea es toma todos los elementos sexys varoniles de Aventus un poco juguetones y los mezcla con este tema clásico atemporal de un lord inglés de Boa de Portugal que yo honestamente Boa de Portugal para mí es de lo mejor que tiene Creed cines creo que tienes que tener más de 40 45 años para usarlo aquí no le bajas la edad con esto y entonces hijo no te voy a decir que de 25 años no pero yo creo que hasta aquí ya con 30 años lo empiezas a usar de verdad wow otro que me llamó mucho la atención y es mi segunda botella y de hecho de estos han sacado varias iteraciones se llama Casino Elixir que mezcla Aventus y Baccarat Rouge para mí son las dos mejores cosas que hace Dua esos dos clones el Aventus y el Baccarat Rouge les queda muy bien y aquí los mezclan en este caso se llama 2.0 porque le agregaron Ambroxan Iso y Super y algunas vainas de Nebro técnicamente para empujar todavía el performance no sé que le querían empujar porque esto ya es una bestia pero wow 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 les queda increíble queda en un perfume muy sexy curiosamente unisex hasta a veces femenino una mujer por favor si me está viendo prueben esto wow te queda increíble y lo puedes usar junto con tu esposo o tu novio o lo que quieras muy muy bueno ok dentro de estos híbridos raros curiosamente escogí uno de un perfume que no soy muy fan del original porque no lo huelo te voy a dejar aquí un video cuando hablo de eso pero aquí es un híbrido que mezcla Sauvage y que mezcla Baccarat Rouge señores muy muy bueno y obviamente en esta mezcla algo sucede que yo lo que normalmente no huelo de Sauvage aquí si lo huelo pero endulzado con el tema de Baccarat Rouge me pareció increíble finalmente este también es nuevo en la colección pero lo tuve que meter en este top 15 y se llama Bois Supernova y es una mezcla de Elysium que me encanta como les queda pero con Oudwood de Tom Ford hijos señores nunca se me hubiera ocurrido hacer esta mezcla y les quedó muy bien tomase este ADN delicioso un poco húmedo de Oudwood que como yo les he dicho es más bien cardamomo pero le pones este tema cítrico chispeante de Elysium entonces haces que el perfume que normalmente es un poco más señorial más elegante lo haces un poquito más de fiesta un poquito más fresco esto lo podrías usar en primavera sin ningún problema digo igual Oudwood pero yo siento que cuando hace demasiado calor Oudwood puede ser demasiado y este queda muy bien en fin señores pues les quise presentar estos 15 perfumes como te digo no no he probado todos pero si he probado muchos y si te puedo decir que de casi 50 que tengo y he probado a lo largo del tiempo si me quedaría con estos todos los demás si tienes alguna duda pregúntame te podrá dar ahí algunas recomendaciones pero estos son los que yo creo que valen mucho la pena en fin señores espero que les haya gustado este top 15 si fue así denle like no se olviden de registrarse al canal pícale a la campanita para que la próxima vez que suba un video no se te vaya a ir y checa mi instagram te lo voy a dejar allá al lado para que te puedas registrar me puedas comentar me puedas likear me sirve muchísimo en fin señores nos vemos después bye y Gracias por ver el video.